Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nicole Bueno pues les traigo hoy un video muy divertido porque es un video un tanto diferente y que realmente no tiene que ver con libros Pero el video literario de esta semana va a estar obviamente el viernes que viene arriba en el canal Pero hoy vamos a divertirnos un poco y vamos a hacer algo totalmente diferente Y es el tag del trap Realmente yo soy una persona que me gusta mucho escuchar música, yo vivo la música, me encanta la música Y de hecho escucho todo tipo de música, escucho bachata, merengue, pop, rock, de todo Y bueno pues el trap no se queda atrás, realmente creo que es un género musical de un poco de controversia Ya que mucha gente lo cree un poco obsceno, mucha gente simplemente le gusta A mi me gusta y creo que es algo que debemos respetar uno del otro, los gustos musicales Porque todos somos seres humanos diferentes y todos tenemos gustos diferentes En mi opinión a mi me gusta el trap, si a ustedes no les gusta el trap, bueno pues no creo que este sea el video indicado para ustedes ver Pero si les gusta, si les gusta la música simplemente quédense viendo el video porque va a estar muy bueno Sin más preámbulos, pónganse cómodos y disfruten el video La primera pregunta dice, canción con la que conociste el trap Bueno yo conocí el trap con una canción de una de mis actrices favoritos que es Maluma Y esa canción es 4 Babies, es un featuring obviamente con un paquete de gente más que no me acuerdo el nombre Pero esa es la canción con la cual yo conocí el trap, es un poco controversial y un poquito obscena Pero independientemente de eso, me gusta La segunda pregunta dice, tu trapero o artista de trap favorito y tu canción favorita de ese artista Bueno mi favorito sin lugar a dudas es Ozuna, o sea su forma de cantar, su voz, su ritmo, sus letras O sea todo, todo, todo me encanta de sus canciones y creo que él es mi trapero favorito Y mi canción favorita de él es Una Flor, aunque no es, creo yo que no es específicamente un trap Pero es de su nuevo álbum Odisea y esa canción me encanta, se llama Una Flor Mira bien quien está, tocando tu puerta Igual que ayer, pero ya no lo puedes ver Mira bien si hay, te he mentido He pecado igual que tú He brindado mi sonrisa He sido cel de luz La tercera pregunta dice, canción que dedicarías Realmente yo no creo que yo dedicaría a ninguna de estas canciones Pero si me tocara dedicar a alguna Creo que sería esta de Bad Bunny con Farruko Que se llama Bloquear No me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás Un amo y te va a bloquear Baby no me llames más No me busques más La próxima pregunta dice, canción que te disgusta por la letra Esta canción, de hecho el ritmo es la de Love Yourself de Justin Bieber Y cuando yo la escuché, realmente yo pensé que decía cosas bonitas Pensé que era la misma canción de Justin Bieber pero en español Y luego cuando empecé a escucharla detenidamente Que escuché su letra fue que yo me quedé como que No gracias De verdad es que esta canción no me gusta para nada O sea, el ritmito estaba pegajoso y todo Pero no me gusta para nada El coro, la letra que tiene, muy, muy, muy fea Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tus toquitos otra vez La próxima pregunta dice, canción que te gustaba y ya no Esta canción es de otro de mis artistas favoritos que es J Balvin con Arcángel, Ozuna Y creo que Chris Jedi también Es Ahora Dice Y es una de las canciones que estaba muy pegada hace poco Pero ya como que la quemaron y ya como que ya no me está gustando Ahora Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas no matábamos Como solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse La próxima pregunta dice, canción que te hace querer bailar Esta canción la escuché recientemente y realmente me está gustando muchísimo No me hace mucho la letra, un poquito del color Esta canción es de la amenaza con Larry over, over, Larry over, no sé Se llama Solo Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré La próxima pregunta dice una canción que sabes completa Esta canción es de Ozuna Y realmente es una canción que me encanta Y es Se preparó La verdad es que está buenísima Tiene una letra chulísima Y tiene un ritmo pegajoso Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si da Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ya le dice lo lamento Lo siento La próxima pregunta dice Canción favorita Esta canción Es una canción que me gusta mucho Es una canción que me sé Y es una canción que disfruto muchísimo Y es Ayer Del Nene La Menaza Y Noriel La próxima pregunta dice Canción que te gusta con su video Para esta pregunta elegí la canción Tú no vives así De Bad Bunny Y Alcán Realmente esta canción me gusta mucho Me gusta la letra Me gusta como que el flow El swagger Que tienen ellos ahí en ese video Y realmente Como el tipo de video que tienen Me gusta mucho La próxima pregunta dice Dice una canción nueva Que no paras de escuchar Y para esta elegí una Que realmente nunca pensé Que esto iba a suceder Y es Daddy Yankee Con Bad Bunny Envuelve Cualquiera que ve este video Cree que yo soy súper fan de Bad Bunny Realmente sí Me gusta mucho Bad Bunny Pero me gusta más Ozuna Es que simplemente Como que estas preguntas Están más indicadas Hacia Bad Bunny Que Ozuna Pero realmente me gusta más Ozuna Y bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Denle en la manita arriba Este video Realmente lo disfruté mucho Grabarlo Y disfruté mucho Y todas estas canciones De tanto me gusta Comenten abajo Sus opiniones Si les gusta el trap Si no les gusta el trap Y recuerden seguirme En mis redes sociales Que siempre se las dejo Abajo en la descripción Si se nos vemos en el canal No olviden suscribirse Para que no se pierdan Ningún video nuevo Nos vemos en el próximo video Bye Chau